Mostraba unos planes bastante económicos, a diferencia de otras agencias de turismo. Eso fue en realidad lo que me llamó la atención y pues grave error porque lo barato sale caro. Una familia fue estafada por una empresa de viajes que al parecer estaría suplantando la identidad de otra. Ofreciendo a través de redes sociales planes económicos a nivel nacional e internacional, se ganan la confianza de sus víctimas. Empezó a enviarme la información. Yo en realidad le solicité que por favor me enviara documentos que constataran que era una entidad correcta. Ella me envió Cámara y Comercio, Ruth. Tengo un conocido que me ayudó a mirar en redes que la empresa existiera y efectivamente existía. Inclusive queda en Villavicencio, pues yo aquí en Bogotá, que creo que eso también ayudó para que esta señora siguiera con el tema de la estafa. Los presuntos agentes de viaje únicamente se contactaban por chat sin ningún canal de telefonía y le pidieron a la víctima realizar el pago de contado y en efectivo para mayores descuentos. Dos días antes de viajar, infortunadamente ya no conseguí contacto con ellos. Empecé a tener contacto ya con la policía, hicieron una revisión interna y efectivamente se dieron cuenta que me habían estafado. Tres planes con destino a San Andrés fueron ofrecidos por cinco millones de pesos. Sin embargo, ante las dudas y las constantes peticiones de la víctima, los presuntos agentes no le volvieron a contestar. Inmediatamente corrí a hacer la denuncia. Hice la denuncia con Bancolombia, con Neki e inclusive con la fiscalía. Ya tenemos la denuncia y me dicen que ya están con nota, con una nota, una noticia criminal las personas que hicieron todo, pues que participaron porque fueron varias. El llamado de las autoridades es a no realizar transacciones sin que antes le entreguen los soportes de los tiquetes y del hospedaje. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.